Saludos. Bienvenidos a Future Cars. En el día de hoy estaremos viendo el nuevo lujoso Mercedes GLE 53 AMG 2024, con sus nuevos cambios y mejoras de este supercarro. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, dar like y comentar. ¿Qué trae de nuevo el Mercedes GLE 53 AMG 2024? En este video, vamos a profundizar en detalle las características de este modelo, el interior, rendimiento, motor, transmisión, capacidad de carga, infoentretenimiento, conectividad y precio, así como las novedades que ofrece en comparación con su predecesor. Comenzando por el exterior, la Mercedes GLE 53 AMG 2024 viene con un diseño muy elegante y deportivo que le da un aspecto muy moderno y atractivo. El modelo cuenta con un diseño aerodinámico que le permite tener un mejor rendimiento y estabilidad a altas velocidades. La parte delantera del vehículo cuenta con faros LED adaptativos, una parrilla delantera con el logotipo de AMG que lo hace lucir muy agresivo, y un capó con una prominente joroba que lo hace lucir más musculoso. Además, cuenta con rines de aleación de 20 pulgadas y los espejos laterales plegables eléctricamente son solo algunos de los detalles adicionales que se incluyen en el exterior del vehículo. Motor, transmisión, rendimiento. En cuanto al rendimiento, la Mercedes GLE 53 AMG 2024 está equipada con un motor V6 biturbo de 3.0 litros que produce una potencia de 429 caballos de fuerza y de torque. El vehículo también está equipado con un sistema de transmisión automática de 9 velocidades y tracción integral 4MATIC. Con estas características, la GLE 53 AMG puede acelerar de 0 a 60 millas por hora en tan solo 5.2 segundos. Además, el modelo cuenta con un sistema de suspensión adaptativa que se ajusta automáticamente a las condiciones de la carretera para brindar una experiencia de conducción más suave y cómoda. Interior, confort, capacidad de carga. Al ingresar al vehículo, se sentirá impresionado por el diseño elegante y espacioso del interior. La Mercedes GLE 53 AMG 2024 viene con asientos de cuero deportivos, un volante deportivo multifuncional y un sistema de información y entretenimiento de última generación que incluye una pantalla táctil de 12.3 pulgadas con navegación por satélite y un sistema de audio de alta calidad. Los asientos delanteros son totalmente eléctricos con función de memoria, calefacción y ventilación, mientras que los traseros son abatibles para mayor comodidad y capacidad de carga. La capacidad de carga de la GLE 53 AMG 2024 es de 630 litros con los asientos traseros levantados y de 1,680 litros con los asientos traseros plegados. Esto significa que tiene suficiente espacio para llevar todo lo que necesite para un viaje de fin de semana o para una carga diaria. Además, el vehículo cuenta con un techo panorámico deslizable que aumenta la sensación de amplitud en el interior y permite la entrada de luz natural. Infoentretenimiento y conectividad. En cuanto a la conectividad, la Mercedes GLE 53 AMG 2024 viene equipada con el sistema de información y entretenimiento MBUX, que incluye un sistema de navegación por satélite, un sistema de sonido de alta calidad, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, y un conjunto de servicios conectados que incluyen actualizaciones de software. Inalámbricas y conectividad de datos. También cuenta con una pantalla táctil de 12.3 pulgadas que es muy fácil de usar y se puede controlar mediante comandos de voz o gestos. Además, la GLE 53 AMG viene equipada con una cámara de 360 grados que le da una vista completa del vehículo y su entorno, lo que la hace mucho más fácil de maniobrar. Precio. Finalmente, hablemos del precio. El precio de la Mercedes GLE 53 AMG 2024 varía según el nivel de equipamiento y las opciones que se elijan, pero se espera que ronde los 100 mil dólares. Este precio es justificado por la calidad y rendimiento que ofrece el vehículo, además de su diseño elegante y moderno. En resumen, la Mercedes GLE 53 AMG 2024 es un vehículo deportivo de alta gama con un diseño impresionante, un interior espacioso y lujoso, un rendimiento excepcional y una capacidad de carga impresionante. Si está buscando un vehículo que tenga todo esto y más, la Mercedes GLE 53 AMG 2024 es definitivamente una excelente opción. Esto sería todo lo que trae este Mercedes GLE 53 AMG 2024. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, dar like y comentar. Hasta un próximo vídeo.